Bien, como veremos, todos los edificios propuestos por Le Corbusier están resueltos en hormigón armado visto, hormigón armado dejado a la vista, a donde se puede ver perfectamente la modulación del encofrado. Es decir, son todos de color gris claro y los complementará con algunos detalles de color que veremos en alguno de ellos. Esta es otra vista del edificio de la Asamblea Legislativa, es el contrafrente, a donde se ve perfectamente la distribución de los parasoles y el tipo de trabajo que hacen en el control del asoleamiento. Aquí vemos el edificio de la Secretaría, también con el mismo tratamiento y el mismo diseño con respecto al criterio del control de la iluminación natural. Y acá es donde vemos en el edificio de la Corte Suprema la incorporación del color en algunos de los detalles del frente. Como vemos, se trata de volúmenes claramente definidos que contrastan con el ambiente ubicados sobre superficies planas. Escala importante, escala institucional. Y este es un detalle escultórico que tiene el centro cívico, una mano, simbolizando la mano que le tiende a la humanidad. Pero insistimos con el principio. El éxito se vio comprometido porque le asignó una prioridad absoluta al diseño urbano pensando en el automóvil y no pensando en el peatón que quedaba relegado a un segundo plano. Es así como, en 1956, con un grupo de arquitectos brasileños muy prestigiosos, liderados por Niemeyer y por Costa, diseña la nueva capital de Brasil al interior de Brasil. Brasilia se inauguraría en 1956 y la planta toma una forma de pájaro con la cabeza orientada hacia el lago. Si bien no usa una cuadrícula, usa líneas curvas, pero de alguna manera las supermanzanas están moduladas geométricamente con ese orden. Esta sería una planta donde se ve claramente los edificios de vivienda a ambos lados de un eje tensional muy grande que ordena todo el conjunto. Acá está ubicado el centro cívico que analizaremos a continuación. Entonces, este es el lago, Parandá, este es el centro cívico y esta es la ciudad con sus supermanzanas. Este, estamos parados sobre el eje compositivo, acá se ven las zonas de vivienda y al fondo el centro cívico con los edificios ministeriales. El edificio, digamos, más emblemático que el centro cívico es la sala de los, digamos, la plaza de los tres poderes, donde va a estar el edificio del poder legislativo con las dos asambleas de diputados y de senadores. Y luego se van a distribuir los otros dos. Acá, recordando a Lewis Kahn, empecemos a prestarle atención a este principio al que venimos haciendo referencia a propósito de la jerarquización de las vías vehiculares y la minimización de las peatonales. ¿Qué ha sucedido? Estas eran las vías que estaban diseñadas y la gente empezó a caminar por el parque de manera espontánea y se vieron obligados a pavimentar alguna de esas sendas que usan los peatones, que como en las vistas y las perspectivas del plan Boazén, vemos que son unos pequeños puntitos que circulan casi libremente por los espacios verdes, digamos, estas superficies verdes. Acá vemos también como en este predio verde hay líneas de carácter espontáneo generadas por el cruce de peatones, que no ha sido considerado puesto que se le ha dado prioridad a todo el tráfico vehicular sin jerarquizar adecuadamente la importancia del tránsito peatonal. Este es el edificio del Congreso Nacional Brasileño. Aquí están las dos salas de diputados y de senadores con sus dos asambleas. Esta es otra vista sobre el espejo de agua que completa el conjunto. Este es el edificio denominado Paracio Itamaraty. Itamaraty es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como vemos, hay una geometría de mucha calidad en el diseño de cada uno de los edificios. Su resolución en la vista diurna y en la vista nocturna, los espejos de agua. Este es el interior del salón de acceso del Palacio Itamaraty. Realmente la calidad de diseño geométrico de una gran escalera sin barandas no las necesita porque es muy ancha la escalera, entonces, digamos, se puede prescindir de ella. Aunque llame la atención. Y esta es la planta con el pilotis que permite la planta libre. Esta es la escalera que veíamos en la imagen anterior. Entonces, se ve que la dimensión de las luces libres y los espacios interiores de planta flexible realmente es muy importante. Este es el Palacio Planalto, que sería la sede del Poder Ejecutivo. También una geometría muy original y de gran calidad para la resolución de cada uno de los edificios. Esta es la Catedral de Brasilia, Nuestra Señora de Aparecida, que está resuelta con una serie de arcos parabólicos apoyados entre ellos y con vitrales entre los arcos. Este es el campanario. Claramente gran calidad de diseño y resolución escultórica de cada uno de los edificios tomados como objetos. Como objetos independientes sin considerar la interrelación que produce el usuario y solamente dándole jerarquía, como ustedes ven permanentemente, a las sendas vehiculares sin cruces peatonales adecuados, sin puentes que conecten una cosa con la otra. Es como si estuviesen aislados. Una vista nocturna de la Catedral de Brasilia. La sede de la Corte Suprema, el Tribunal Federal. Este diseño también del arquitecto Oscar Niemeyer, que junto con Lucio Costasón armaron el equipo con Le Corbusier para el diseño de la ciudad. Este es el Palacio de la Alborada, que es la residencia del presidente, el equivalente de nuestra Quinta de Olivos. Este es el Museo Nacional. Como ustedes ven, una gran originalidad geométrica desde el punto de vista de la resolución morfológica de cada uno de los elementos. Esta es la vista a la que hacíamos referencia, con las sendas de carácter espontáneo trazadas por los peatones que deben ir de un lugar a otro de manera absolutamente aleatoria, porque no está considerada esa unidad que produce la diversidad de escalas en términos de resolución de sendas peatonales. Y aquí vamos a ver un par de imágenes donde esto se hace cada vez más dramático. Como ustedes ven, ni siquiera veredas, salvo algunas cosas. ¿Ven? No hay tratamiento de veredas, no hay tratamiento de cruce. ¿Por dónde cruza la gente que intenta pasar de un lado a otro? No está considerado. Tienen grandes avenidas de cinco manos. Y este es el tratamiento que reciben los peatones. Estos son los edificios ministeriales. Estos son eventualmente trabajadores de estos edificios que tienen que circular grandes distancias a pie, sin ningún tipo ni de protección, ni de sombra. Estamos en Brasil, o sea que el clima es riguroso. Una vez más, el éxito de la ciudad ideal de Le Corbusier se vio comprometido por la jerarquización del tránsito vehicular y la relegación de la importancia del tránsito peatonal. Y en estas condiciones vamos a analizar un edificio en particular. Porque a pesar de estos problemas significativos e importantes, había detrás grandes arquitectos con mucho oficio que fueron capaces de desarrollar modelos de referencia. Muy bien estudiados, muy bien resueltos. Pero resueltos en sí mismos. Y a veces con un grado de arbitrariedad que, digamos, destaca y sorprende. Este es Le Corbusier mirando su obra El Modulor. Veamos de qué se trata El Modulor. El Modulor es una secuencia de dimensiones relacionadas con la escala humana. Pero aquí se manifiesta otro de los problemas. La escala humana. ¿Cuánto mide un ser humano? Bueno, depende de la contextura, de la raza, en fin, hay muchos factores de carácter biológico que determinan la estatura. Pero Le Corbusier había tomado inicialmente uno metro setenta y cinco de estatura el hombre francés promedio, decía él. Sin embargo, de manera arbitraria y sin un justificativo sólido, lo reemplaza por la estatura mínima requerida para un policía británico, que son seis pies, o sea, uno ochenta y dos. Y él establece, para el ser humano promedio normal, un metro ochenta y tres de altura. Cosa que en nuestra sociedad es absolutamente irreal. Hay gente que mide un metro, hay personas de un metro ochenta y tres, seguro, pero bajo ningún punto de vista son del promedio. En fin, una decisión de diseño de carácter arbitraria. Sin embargo, algunos modelos desarrollados por él son muy buenos. ¿Qué hay que contraponer a esta decisión arbitraria de diseño? Bueno, hay una serie de propuestas de carácter históricas o propuestas de carácter real basadas en la discapacidad. Para tener un diseño inclusivo hay que considerar, aparte de la población que se maneja en silla de ruedas, por ejemplo. Hay una serie de leyes actuales que exigen que todos los edificios públicos garanticen la accesibilidad de las sillas de ruedas. Y en edificios que no son públicos y son colectivos, también, por ejemplo, los edificios en altura, deben contemplar la instalación de rampas para el acceso de personas discapacitadas o lo que conocemos como ciudadanos de locomoción restringida. Quizás no usan sillas de ruedas, pero usan bastones o muletas que también comprometen su comodidad y su capacidad de circulación. Entonces, vemos claramente cómo este fenómeno de construcción de ideas, a veces arbitrarias, generan conocimientos, a veces parciales, que generan patrones que funcionando en conjunto definen paradigmas que caracterizan épocas, como hemos dicho al principio. Así pienso, así diseño, así construyo, así habito. Y a veces pienso que no es necesario considerar al peatón, por ejemplo. Entonces, condiciono la habitabilidad, porque mi diseño y mi construcción no contemplaron uno de los factores de la ecuación importantes.